Cuba Información Sabemos de un país donde el presidente no fue votado por la mayoría de la población. Donald Trump obtuvo 2.800.000 votos menos que su rival, pero un absurdo sistema electoral lo puso en la Casa Blanca. El expresidente Jimmy Carter afirmó que Estados Unidos tiene el peor sistema electoral del mundo. Por cierto, ¿saben cuál dijo que es el mejor? El de Venezuela. Sabemos de otro país donde su presidente desprecia públicamente a mujeres, personas negras, indígenas y homosexuales. Y no es Venezuela ni Cuba, sino Brasil, donde la represión se ceba ahora con movimientos sociales como el de los trabajadores rurales sin tierra. Sabemos de un país donde cada cuatro días asesinan a un sindicalista. Tampoco es Cuba o Venezuela, sino Colombia, donde líderes sindicales del sector petrolero, la enseñanza y el agro sufren persecución y amenazas sistemáticas sin que sean de interés de la CNN o de la OEA. Sabemos de un estado donde solo en un año 13 artistas han sido condenados a prisión por el contenido de sus obras. Y no es Venezuela ni Cuba, sino España, donde sigue persistiendo la monarquía, un sistema arcaico y antidemocrático. Pero cuya prensa y clase política siguen dando clase de democracia a Cuba y a Venezuela.